¿Qué tal gente de YouTube? Y abridos a mi canal A un nuevo video Pues trayéndoles esta sección de Maxeando el árbol de habilidad y evolución A diamante, pues ahora le toca Big Bang, Megasonic Esta variante es exclusiva gente Nada más la puedes conseguir en la reliquia Elemental de oscuridad Tuve la suerte que me saliera, bueno también Creo que en una pelea premiada del mes Te puede haber una probabilidad de que te salga este Personaje, yo creo que lo A mi me salió en la reliquia elemental Así que No había problema, pero bueno Vamos a maxearlo Ya le había adelantado porque estaba haciendo con este Personaje Unos nodos del tesoro, me refiero Los desafíos ¿Conviene? Yo les diría que se esperaran en que el ono Maxe en diamante, primero Pásenselo los desafíos Que necesiten ganarse Buffos buenos, ya que el gana espinas Bueno ahorita lo leemos lo que Lo que hace, ¿no? Yo diría que esta variante es mixta Lo puedes usar como atacante Y defensivo Ustedes debatan, díganme en los comentarios Ustedes como lo ven esta variante Defensiva O atacante O mixta Ya lo veremos En los comentarios Yo digo que si es mixta Sinceramente Porque unas veces me lo he topado En defensa En las brechas Si me lo he topado en las brechas Muy rara vez Pues que esta variante les digo que es exclusiva Nada más hay una probabilidad de conseguirlo En dos En dos lugares, ¿no? Elementales De oscuridad Y peleas premiadas del mes En cualquier momento Lo pondrán Si me acuerdo que si esta El que lo tenga exótico Pues lo envidio Ya que yo diría Que es la mejor skin del juego De los Big Bang Obviamente Pues no sé gente Yo siempre le pongo a mis Big Bang ¿A cuáles pongo? Con los que tengas aliados vivos Yo le pongo virtuoso Ustedes díganme en los comentarios Ustedes que le pondrían Yo le pongo siempre virtuoso A mis Big Bang Aunque le digan Les digo la verdad Es que lo veo como un poquito de Decepción su ilustre de Big Bang Sinceramente Lo veo un poquito de decepción Así en un futuro le hace Un rework Estará chido, ¿no? Pero aquí está Irene Nah, esta skin está chingona, eh Y en diamante no se diga cómo se ve Pues vamos a calarlo Pero primero vamos a leer lo que hace A bloquear un golpe Se reduce el daño recibido de un 75% Y obtiene rabia y espinas por 10 segundos Se elimina una unidad de rabia Al siguiente golpe realizado O sea, es como una manos pesadas Pero digamos es mejor este Ya que manos pesadas Si ganan las 5 rabias Y un solo golpe Pues pierdes todas A cambio de este Big Bang Cuando das un golpe O por ejemplo Tienes 5 de rabia, ¿no? Das un golpe Y te resta uno No te borras todas las rabias Es lo que hace Nada más las rabias se eliminan Acuérdense de eso Las espinas, no Mientras estés bajo los efectos de la rabia Un 50% del daño provocado Se recupera como salud Es buena esta variante, les digo Es como mixto Así que, ¿qué les recomendaría? Si lo vas a poner en defensa Pues yo diría Vida, defensa, resistencia Aumento de medidor Bueno, también depende Si le pones muchos blockbusters, ¿no? Y si no es así Pues ponle recarga especial Era vida, defensa, resistencia Aumento de medidor O recarga especial Resistencia al crítico Y bloqueo Estaría bien Si es atacante Pues ataque Maxea la perforación Recuerden que llega al 50% Y tasa crítica El daño crítico Yo diría que le den mucha tasa crítica Y daño crítico Para que destaque un poquito más Esta variante en atacante Pues vamos a darle a ver qué pecs Con esto Voy a ponerlo en ataque primero Y le recomendaría Voy a ponerle Este movimiento Ahorita les digo por qué Necesito hacer cambios, eh A ver, no tengo ya F Le cambiaré el bonus elemental Y el stun También vendrá genial El stun ¿Dónde está? ¿No tengo un stun de ataque? Sí Bien Nos vamos a calar A ver qué pedo Con este personaje Ay demonios Déjame matar primero Al Eliza Porque me va a comer Mis buffos buenos Y No me va a dejar calarlo Así que vamos a darle Así Es mi primera vez jugando Con esta variante Me refiero Maxiado Vamos a calar Imagínense Quien tenga Este Mega Sony Maxiado Sería una locura De prestigio Me refiero Madre mía ¿Será la persona Más afortunada O que le Dio fuerte A las reliquias De oscuridad? Miren Vamos a calarlo Ya vieron Miren Calle ese payaso Vamos Ya vieron Cómo se le miedo No hace una sola raya Ya vieron Y se recupera Como salud También recuerden eso A ver si nos estunea Ven para acá Bien Vamos a hacerle Un combo largo A ver con esta loca Miren Yo la veo La manera así De usarlo Miren Luego de usar esto Y usamos ese movimiento Para aprovechar Las cinco rabias ¿No? Ahí también Vamos a dejarnos Pegar un poquito más Para ver Cómo nos curamos A ver Pégame Ahí está Con eso Bueno ahí Ahorita vamos a ver Cuánto nos curamos No A ver Vamos a ver Ya vieron Cómo nos curamos Un poquito Pero O sea les digo Que lleven el movimiento De Este movimiento Llévenlo Para que Aprovechamos Más los El daño De las cinco rabias Ya que en un solo golpe Se desaparece una Recuerden eso ¿La vieron? Listo Ah esta esquita chida Me gusta mucho A ver Es que también esta variante Es el gran misterio Es gran misterio Aquí voy a usar A la parasol Para matar al reflejo Maldito Y seguirle Luego nomás Por los puntos Perdón Este video Lo van a ver Después del directo Que voy a hacer ahorita Así que voy a titular En el directo Subiendo de nivel Al Megasonic Pero bueno Ya saben Vamos a ver Ya sé que el daño No es la gran cosa Pero Hay que calarlo Cuando esté en diamante Maxeado de nivel A ver P-X con eso O quien sabe A ver Pégame Ya bien Les digo Que esta variante Es muy buena Para los desafíos Para ganar Buffo rápido Pues a lo Estuve usando Mucho Ya bien Aprovechamos Así las rabias Vámonos A ver Otra vez Cúbrete Desde que se cubre Por completo Vamos a matarla Es muy castrosilla Va a hacer perder Mucho tiempo Adiós Ay Ya murió de boludo Qué pedo Es que no sé Dígame una manera Gente Si ustedes saben Una manera De usarlo Para aprovechar Las rabias Díganmelo En los comentarios Yo lo veo Más así O ponerse Varios movimientos Del puño También estaría Viendo Yo creo Aprovechar Nada las rabias Ah cabrón No lo estoy Niño Es que está raro Por eso les digo Que lo veo Más como defensivo Yo No sé No sé si dije Que mixto Pero no Yo lo veo Más en defensivo En mi corazoncito Dice que es más defensivo Que mixto Pero ya saben Pueden debatirlo En los comentarios Pues el daño Pues el daño En rachas En rachas Racha 20 Está bien El daño Está bien Pero en rachas 40 No lo sé Quistaremos calarlo Luego Y en diamante Para ver si sigue Destacando un poquito más Vamos a echarnos Otras dos partidas Y axelon diamante Mucha gente Cree que hago Clip Bay Que no los hago diamante Vean el video Completo Vean el video Completo Al final Lo hago diamante No pensé que les pongo El Clip Bay No Siempre los maxé Al final Siempre Primero Acuérdense En medio del video Es probándolo La variante Y luego ya Al final Subiéndolo al diamante Ahora sí Primero escalar La variante Luego ya Maxé El diamante Y listo Vean Por eso el video Completo Si se quieren saltar En modo de calarlo Pues adelante Veanla En diamante De una vez Mire Pues a lo tonto Si ve como Contradefensa De De Inbloqueables De los oponentes Para ganar Las 5 rabias De golpe Imagínense El daño Que recibirá Reflejado Será bien Pero sinceramente Mi corazoncito Dice todavía Que es Que es Defensivo Miren Aquí es una Buena ocasión De calarlo Ya vieron A la Tranquila No No sé Pero sinceramente Yo digo Que le falta Algo más Ya Cúrate Un poco Cúrate Cúrate Vamos a relevar Que ya vieron Este güey No tiene Tanto daño Eso que lo tengo Bien equipado Al Big Bang Ya Pues se lo veo Como defensivo No sé Por qué Ya saben Gente Pues Debatan Quiero ver Ustedes Como lo ven Ustedes Misto Atacante Defensivo ETC ETC O un Inútil También puede ser Aunque no creo Digamos que es una Manos pesadas Un poquito mejorada Digámoslo Última partida Gente Y ya lo hacemos En diamante De una vez Está chido En diamante Hasta creo que Me lo voy a poner De perfil Creo que sí Está chido Me gusta su skin Demasiado Diré yo Oh listo A ver si en un futuro Gente Ya me habilitaron La monetización A ver si en un futuro Ponemos los miembros Una disculpa Si no los pongo Es que no tengo emojis Y apenas Me están haciendo El favor De hacerme unos cuantos emojis Obviamente Cuando me los hagan Pues yo les voy a hacer Spawn De su canal De youtube Si ellos quieren O de O de twitter También No tengo problema Ya saben que Hacer spawn De otros canales Yo no tengo problema Me da igual No me viene mal En apoyar Otras personitas Ay wey A ver Vamos a ver Pégame Pégame No así no Así no hija Bueno así lo vamos a ver Como se cura No El daño no se nota Del reflejado Me refiero Ya vieron Por este les digo Que uso ese movimiento Para que nos curamos Mucho Oh si te alcance Ya nos curamos Por completo Ya vieron Es que al menos Si ganara Como Fukua Daño Por Bajar cierta cantidad De 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 vida Pues Si estaría chido Este Big Bang A la verga No quiero perder Aquí Para que puse una fila Si aquí está Sangría Que wey Bueno vamos a intentarlo Ganarle Aunque gane Sangrados Digo Regeneración Bueno vamos a matarlo Sin ponerle Sangrados Vamos a intentarlo Ya murió Nice Con eso me sirve Así Pase mi cara Descarada Vas a morir Pues listo gente Vámonos Ahí está gente Deme sus opiniones Que calificación Le da esta variante Yo defensivo Yo diría Que un 8 No es para tanto Las espinas Diría que duran un poquito Pero con maldad verde Creo que vendrá bien Pero les digo Que no es necesario Por la rabia Ya que un solo golpe Te quita una rabia Es una tontería Pero bueno Ya ni modo gente Estaría chido Que no tuviera Ese Esa cosa De que le des un golpe Al rival Y te quita una rabia Hubiera sido Chido que es por tiempo Pero bueno Ya ni modo Pero el skin Está god Bastante god Pues vamos a maxearlo De una vez Ah no no Este no Luego lo maxearemos Pero al final Mejor tenerlo maxeado En su prestigio Ahí está El diamante Está chido Me gusta mucho Viene para Fairfield De avatar Nice Y dígame También en los comentarios Gente En que esté inspirado No tengo idea Este wey No tengo idea En que esté inspirado Pero mira Que god Se ve No manchen Muy bonita paleta Ya saben Que esta variante Es exclusiva Y espero que les haya gustado Este video Ya saben Que dejen su like Y suscríbanse al canal Si les gusta el contenido Pues nos vemos Creo que más al rato Haré directo en la noche No tengo idea Adiós gente